C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, a primera edición. Seguimos en C.N.C. Noticias 6.30M, madrugándole a la información en el centro y norte del Valle del Cauca. Ahora con Carlos Arturo Londoño, él es candidato al Consejo Municipal por el Partido Conservador. Candidato, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, candidato, hablemos un poco de Carlos Arturo Londoño. Londoño, de su preparación y, por supuesto, de una trayectoria que usted ya me mencionaba fuera de cámaras. Sí, Carlos Arturo Londoño, un comerciante de la ciudad de Tuluá, preocupado por el comercio tuluño y preocupado por la situación que siguen viviendo muchos sectores de Tuluá. Preocupado, sí, porque yo fui una persona que viví una situación económica muy difícil donde me tocó que salir a coger millo, algodón, soya, para ayudar a mantener a mis hermanos. Y hoy me doy cuenta que esa situación se sigue viviendo en muchos sectores de Tuluá. Veo que no ha avanzado nada. Pienso que necesitamos hacer inversión social. Necesitamos que llegue a Tuluá un número importante de empresas para que generen importantes empleos. Y de esta forma la ciudadanía, los tulueños, tengan mejor educación, salud, recreación, todo lo que implica para que los tulueños vivan mejor. Usted lo menciona, tiene una amplia trayectoria y experiencia en el comercio. Háblenos precisamente de esos proyectos que usted quiere ejecutar como tal o regular desde el Consejo Municipal para generar un incremento de cambios y, por supuesto, beneficios al comercio en el municipio de Corazón. Bueno, una de las propuestas que tengo yo en el Consejo de Tuluá es que ya sabemos que están terminando la transversal 12, con la transversal 12 se van a llevar la terminal, porque al plan parcial 5, una realidad, Tuluá tienen que desembotellarla. Pero cuál es la gran preocupación, que con la terminal se piensa en llevar el transporte interveredal. Tuluá es importante por el comercio. El mayor número de empleos que generan Tuluá lo genera el comercio tulueño. Si llegaran a llevar el transporte interveredal del centro de Tuluá, pasaría lo que pasó en Buga cuando se llevaron el transporte del centro hacia un costado. El comercio de Buga se acabó, eso pasaría en Tuluá. Estamos trabajando fuertemente para que el transporte interveredal no se lo lleven del centro, al contrario, lo fortalezcan para que el comercio tulueño siga siendo importante, para que siga generando un número importante de empleos, que es lo que los tulueños necesitan. Y cómo fortalecer también el comercio en esta zona tan importante del municipio como la calle Sarmiento. Se habla de una reubicación por parte de la nueva administración para estas personas porque además están invadiendo al parecer el espacio público. ¿Qué plantearía usted para esto y que no se pierda tan importante porcentaje de comercio con esto? Bueno, yo pienso que eso en algún momento tiene que llegar a ser una realidad. Yo pienso que todo lo que se proyecte en pos del beneficio y el desarrollo de una ciudad hay que hacerlo, pero tiene que ser socializado. Sabemos que la gente depende de esas ventas ambulantes, depende de sus ventas para poder vivir y para poder sostener su familia. Yo pienso que eso se puede dar, pero tiene que ser un proyecto bien socializado donde las personas le den las armas suficientes para que puedan sostener sus familias. No sea así arbitrariamente. ¿Y cómo generar nuevas oportunidades para aquellos empresarios, microempresarios que apenas se están iniciando en todo este mundo? Bueno, yo creo que hoy en día crear empresas es muy difícil. La mayor utilidad que genera una empresa se van impuestos, se va en gastos, lo que queda es muy poco. Por eso la gente tiene que visionar, saber en qué tipo de empresa se va a meter para que de esta forma la pueda sacar adelante. Cuando se llegaron las grandes superficies a Tuluá, Carlos Arturo Londoño fue la persona que mediante la empresa privada organizó el primer gran evento de graneros y abarroteros que se hizo en la ciudad de Tuluá. Recursos de la empresa privada, gestión de recursos para hacer esta actividad y he sido la única persona que ha logrado reunir todo el gremio de graneros y abarroteros en pos de un beneficio común. Y venimos trabajando en eso. El comercio como tal reconoce mi labor y me viene apoyando en este proyecto porque siempre hemos sido huérfanos de un representante en el Consejo Municipal. Hoy tenemos la oportunidad de que sea Carlos Arturo Londoño, que nos represente y ahí estamos. Y si usted llega a ser precisamente electo ese representante de los comerciantes, ¿qué pasará con los comerciantes informales? Y por supuesto también, ¿cómo se le brindará la seguridad a ellos para que no sigan sufriendo el flagelo de la extorsión? Bueno, en Tuluá me ha armado mucho. Yo fui víctima de ese flagelo. Fui víctima de ese flagelo. Por supuesto, la policía a nivel no solamente local sino departamental ha venido brindando un gran apoyo a los turueños, el ejército, el gaula, los cuales les ha garantizado y les ha dado la confianza a tal punto que hoy se ve todavía el problema, pero en un índice menor. ¿Cómo también, candidato, hacer diferencia? Porque, mire, hay espacios públicos como la plaza principal que se ha convertido en un lugar para el comercio, pero ilegal. Sí, el comercio ilegal o informal es un comercio que casi en todas las ciudades del país se ha presentado y cada vez crece más. Yo por eso digo, yo estoy de acuerdo con la reubicación, pero también que cuando los van a reubicar socialicen ese proyecto para que la gente quede bien organizada y no quede desprotegida. Hablemos también de esta trayectoria y experiencia que usted tiene en el trabajo social con la comunidad, con la población de la zona rural, de lo que usted también entraría allí a gestionar para todas estas personas en esta zona del municipio. Sí, me beneficia que durante muchos años mayor parte de mi clientela es parte de la zona rural. Con ellos no solamente tengo la relación como cliente y proveedor, sino como amigos y desde ese punto se me ha facilitado para poderles prestar un servicio social muy importante en todo lo que ellos han requerido. Siempre he estado presente en todas las actividades que ellos han hecho, en actividades como juntas de acción comunal, como actividades que han querido desarrollar para el progreso de algún sector y siempre he estado presente con ellos. Gracias a ellos, hoy espero recoger un número importante de votos en la zona rural, cosa que nunca pensé que lo fuera a hacer, pero hoy que vengo con este proyecto al Consejo de Tuluá, con este sueño, se irá a ver allí remunerado este trabajo que se ha hecho. Y es importante también lo que usted menciona sobre la población de la zona rural, porque ellos son impulsadores, por llamarlo de alguna manera, del comercio en Tuluá, pues todos los productos agrícolas que ellos producen y por supuesto que traen aquí al centro, a la zona rural, a la zona urbana. ¿Cómo garantizar para ellos beneficios? Bueno, hay que hacer proyectos donde ellos vengan y le vendan directamente al consumidor. Yo pienso que a veces el intermediario se queda con la mayor utilidad y por eso a veces ellos no quieren cultivar determinado producto porque en una cosecha vienen y la venden y le dan lo que quieren. Yo pienso que la administración municipal, como ya está planteado, va a hacer un trabajo importante para la parte rural con la ingeniera Lina María Segura, ya que ella es una de las personas que conoce la parte rural como la palma de su mano. Muestra de eso es que ha recorrido ahora en su campaña todos los rincones de la parte rural de Tuluá, a pesar de que ya las conoce, pero mirando de nuevo las necesidades de cada una de las comunidades y juntamente con ella sé que vamos a hacer cosas importantes por la gente de la parte rural, por los campesinos. Bueno, candidato, invite a todos los sulueños para que le apoyen y por supuesto recuerde su número en el tarjetón y la forma de votar. Bueno, decirles que Carlos Arturo Londoño es candidato por el Partido Conservador con el número uno. Número uno porque en las elecciones pasadas sacamos la mayor votación con el doctor John Jairo Caicedo Villegas, la persona que mediante un proyecto de incentivos tributarios que presentó en la administración municipal, el proyecto más importante que se firmó en esta administración, ya tiene su primer hijo en Tuluá, que es Colombina, él es el ponente de ese proyecto, el que dude puede pasar por el Consejo Municipal y preguntar. Ahora las centrales obreras del departamento y un grupo importante de tulueños quieren que nos representen la Asamblea Departamental, los tulueños carecemos de representación a nivel departamental, hoy que tenemos la oportunidad con un tulueño, un candidato con resultados, John Jairo Caicedo, con la C, el logo del Partido Conservador, número 55 de la Asamblea, tenemos que salir a apoyarlo. Y me da la gran responsabilidad de reemplazarlo en el Consejo Municipal, a seguir ese camino que dejó abierto, que es de que lleguen empresas importantes a Tuluá, Carlos Arturo Londoño, logo del Partido Conservador, número uno, candidato diferente, un candidato que va a dar mucho de qué decir. Gracias, candidato, por habernos acompañado en el set. Era Carlos Arturo Londoño, candidato al Consejo Municipal por el Partido Conservador, quien hablaba de sus propuestas, y por supuesto, solicitando también el apoyo a todos ustedes, tulueños y televidentes de CNS Noticias 630. CNS Noticias 630 de la mañana, Primera Edición.